Y que... Pastolería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Regens Continuamos con el Salford City Y os voy a enseñar Que plantilla nos ha quedado Después de las últimas incorporaciones De esos 4 jugadores Generados Que aparecían con agentes libres Y de los jugadores que subieron al primer equipo Después de ficharlos con los sojeadores Este es el 11 que se nos queda Y ya es un 11 al que solo le falta un jugador De este estilo Bien un jugador generado En los agentes libres Bien un jugador del filial, bien un reyén Que ya sabéis, que todavía no tenemos ninguno Solo le falta el portero, vale, solo le falta un portero Pero el resto son jugadores De ese tipo En la defensa tenemos a Potvarsson, Ponce, López Y Evans, hay que decir Que Ponce y López No son defensas centrales de primera posición Pero si lo tienen como secundario De momento lo vamos a poner ahí En el centro de campo tenemos a Jamez, Villalba Y Cooper, Jamez tampoco es medio centro defensivo Si lo es Ponce Pero bueno Para intentar reajustar eso de la mejor forma posible Pues Jamez le tiene como posición secundaria La de medio centro defensivo Y es por eso que está ahí Y arriba tenemos a Madeira Agostinho Madeira Nuestra estrella, vale El que va a ser nuestra estrella Y el cual tiene potencia de toda una joven promesa Y arriba, bueno Acompañan Cano y Wilson Jugadores que si no me equivoco Ya estaban Este es el 11 Con 10 jugadores De este estilo Que estábamos comentando Solo nos faltaría un portero Que espero que llegue pronto Problemas Lateral izquierdo de 35 de media Es un gran problema De hecho antes de empezar el episodio Tenía 34 Y el solo entrenamiento Le he puesto el entrenamiento doble A Evans Y ha subido a 35 Y menos mal Pero hay que entrenarlo bastante Hay que entrenarlo muchísimo Eso por un lado Y por otro El equipo suplente Equipo suplente Donde hay bastantes jugadores De los que quedaban todavía Del Salford Porque no nos llega Para completar Tenemos muchos jugadores Del filial Pero muchísimos atacantes Muchísimos extremos Tío Y al final no se pueden No se pueden acoplar todos Aquí de hecho Tenemos a Perilla y Bello Como centros de pistas Y los dos son extremos Para que lo entendáis Tienen como posiciones secundarias La de medio centro Y es por eso que están ahí La defensa y el portero Son jugadores del Salford Así que no nos interesan De hecho el portero es el mismo Porque no tenemos más porteros Solo tenemos a ese El centro del campo Para adelante Y tanto al delantero centro Ya si son jugadores Cinco jugadores del filial ¿Vale? Del filial Barra Jugadores estos que fichamos Libres Tenemos a Domínguez Penilla Bello En el medio Y en las vanas A Morris Y a Lugano Como delantero centro Está Jervis Que es el delantero del Salford Pues este es el equipo Que se nos queda Olvidaos de ascender Ascender Es un objetivo A largo plazo A muy largo plazo ¿Vale? Mucho tiene que mejorar Esta plantilla Para que tengamos Como objetivo real Ascender Así que ahora mismo Lo que nos toca es Ir viendo los partidos Ir ganando Por lo menos uno Que juguemos Por episodio Y que los jugadores Vayan mejorando Es el objetivo Ahora mismo De la serie ¿Vale? No es otro Es que no hay No hay más objetivo Que ese Ya os lo digo Tenemos aquí Un chat de jugador Que pasa a Tawel Tawel que quiere jugar Tawel es que Estamos haciendo una serie Con unas reglas Y yo sé que eres mejor Que los otros Yo lo sé perfectamente Tawel Pero Pero no puede ser Partido contra el Manfield En casa Para la Leasing.com Lo que era El Checa Trade Trophy La verdad es que me da igual La verdad es que Este partido Es que me da Completamente igual ¿Vale? Pasando Es que lo digo así Es que pasando de la copa ¿Que se puede ganar? Pues igual Se puede intentar Pero no Es que no Mira Que jueguen los suplentes Porque lo importante Es la liga ¿Que ganamos Partidos en copa Vamos avanzando? Pues bien ¿Que perdemos en primera ronda? Bien también Menos partidos Menos cansancio Para nuestros jugadores Sobre todo Para el portero Que no tenemos más Vale ¿Hemos perdido? Pues hemos perdido Pues hemos perdido Eh Ya está Ya está No hay que No hay que preocuparse Era lo más normal Seguimos Oferta por Pierjani Vale Es bueno que vayamos Veniendo a estos jugadores Pierjani algún día se irá Ya ha retazado Una o dos veces No sé No sé Acepto eso directamente Vale A ver si cuela Y se vaya Partido contra Morecambe Equipo curioso Donde los haya El equipo de la gamba Y el equipo que Que Vamos a ver ahora El próximo partido Es crucial para el resultado De la temporada Me siento forma Y creo que podría Render a tope Si juego en lugar De Real Este es lateral Derecho Creo Y Antonio López Es lateral izquierdo Y no recuerdo Que tenga como posición Secundaria La de lateral Derecho Me está joder Me está joder ¿Estáis viendo esto? No sé si sois conscientes De que perdemos a dos jugadores Por compromisos internacionales A Hamed Y a Bud Barsson Un islandés Y un egipcio ¿En serio? ¿No es que el equipo de cuarta división Estamos perdiendo dos jugadores Por partido de selección? Yo flipo Pues hay partido Contra el Morecambe No sé si jugar Contra el Morecambe O jugar el siguiente Que es contra el Crío Alexandra Están los dos equipos Más o menos En una situación similar Os digo una cosa Iba a jugar el otro Iba a jugar el otro Es que es complicado Iba a jugar este Pero voy a jugar El de Morecambe Porque perdemos A dos jugadores Por 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 partidos internacionales Me estoy flipando Perdemos a dos jugadores Por partidos internacionales Voy a jugar este Vale Es que no tío No 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 Venga Voy a darle tío Mira voy a darle Sé que va a poner a jugadores El Salford Pero es que paso De cambiarlo yo manualmente ¿Sabes? Paso Paso Se va a quedar así Con Towel Con Drelkel Contra el Morecambe Fuera de casa Y vamos a perder Vale Sí Era lo normal No nos vamos aquí A sorprender tampoco Me entristece Que no hayamos Conseguido la victoria Pero lo hice Lo mejor que pude Durante el partido Solo quería darte las gracias Por elegirme Sigue forzándose Para mejorar Este jugador ¿Qué tendrá? ¿Cuánto tendrá? 16 17 años Tendrá Antonio López No tiene más Y ya está asumiendo Está asumiendo responsabilidad Cosa que Bueno Es un buen detalle Pero Tiene que dar más Ganó solo 52 Evans a 36 y media Vale Perfecto Ojo Ojo Bueno 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 De 35 a 37 En un solo entrenamiento Bueno Es el tope Ya lo veis aquí Que es un gran defensor Como veis 17 intercepciones 22 de capacidad defensiva 23 de entrada agresiva 29 de entrada Es un gran defensor Sin duda Tengo entrenando A Oscar Villalba Uno de los mediocentros Sergio Cana Delantero Es importante Porque no tenemos Más delanteros Y tengo entrenando A Evans A Evans El lateral izquierdo Y si no me equivoco A Gustiño Madeira Nuestro extremo derecho Me dijisteis Que miras el potencial De Antonio López No sé si lo he llegado A enseñar en vídeo Pero no he llegado A 80 el potencial De Antonio López No es buen jugador Pero Es lo que tenemos Es lo que tenemos Mira Piedriani vendido Vale Bien Supongo Partido contra el Cheltenham Vale Aquí vienen ahora Dos partidos seguidos En casa Vamos Vamos a intentar Ganar alguno de ellos ¿No? Digo yo Digo yo Estaría bien Quizá ganar Uno de los dos partidos Son dos partidos Seguidos en casa Estaría bien El detalle De ganar uno de ellos ¿No? No Ha marcado A Gustiño Madeira Pero Rayleigh En el 85 Ha hecho que perdamos El partido Es feo Es feo Que a 5 minutos Al final Nos pase eso Es feo Es feo Bueno pues Seguimos cayendo Posiciones Jones está decepcionado Con Cano Pues ¿Qué quieres que te diga Jones? Crack Pues quédate decepcionado Me da igual Me da igual Si es que quiero venderte Quiero venderte Y quiero conseguir jugadores De verdad Cada vez que lleguemos Al día uno De cada mes Vamos a celebrarlo Mucho Porque van a llegar Jugadores nuevos Y puede que llegue Algunos de 60 de media Y ya llegar Que llegue un jugador De 60 de media Sería que una revolución total Vale Evans sube a 38 Evans a ver si sube Por lo menos a 50 de media Tío Que menos Vale Un mensaje Tenemos en la oficina ¿Qué pasa? El próximo partido es crucial Para el resultado de la temporada Bueno A ver Que acaba de empezar esto Tampoco digas que es crucial Partido contra el Grims Va ahí ¿Cómo está el equipo titular? Cansado ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero a ver El siguiente lo voy a jugar Y como lo voy a jugar El siguiente voy a ir Con el equipo suplente Entonces voy a poner Los titulares aquí Bueno A ver Es que titulares Es que creo que los suplentes Son mejores Pero Ya me entendéis Voy a ir con el equipo De verdad A este partido De local Contra el Grimsby Y aunque esté el equipo Un poco cansado Vamos a confiar En un empate Al menos Por favor Joder Venga Hasta luego Me preocupa acabar la temporada No, en serio Me preocupa No me gusta ponerme medallas Pero creo que podría haber Marcado la diferencia en el partido Es que te estás poniendo La medalla sin haber jugado Que te estás poniendo La medalla sin haber jugado Ya no ignora a Turay Pues sí Ignora a Turay Y a Jones Y a todos ¿Para qué nos vamos a engañar? Otra vez quiere jugar Tío Que no Es que lo voy a mandar a la mierda Aquí no mandas tú Aquí no mandas tú Y a ver si llega una oferta Por ti Te vas Vale Ahora partido Contra el Krio Alexandra Vale Este partido Ya sí Vamos a ir con el equipo Suplente Voy a jugar un partido Con el equipo Suplente El Salford City Vale Lo bueno Buena idea de decir Que es un partido Que voy a ganar Bueno, espérate Espérate que voy Con el equipo que voy Que igual no gano Jugamos contra el Krio Alexandra Fuera de casa Y creo que los partidos Jugados van a ser Los únicos que ganen Esta serie Sí Al menos En esta primera mitad De la primera temporada Estamos en Core Lane No es el estadio Del Krio Alexandra Evidentemente Pero bueno Jugamos aquí la jornada Pues no me voy a poner aquí Que jornada es Pero vamos Jornada Diez más o menos Por ahí andaremos No jornada diez Más o menos De esta Cuarta división inglesa Vamos contra el Krio Alexandra Fuera Y a ver si consigo ganar Vámonos Bello Bello La tiene y la mete Tío La primera Vamos tío Pero Ojalá La contra Ojo a la contra Que ha sido buena Jervis Jervis Que no falla Y Jervis Que hace el segundo En esta contra Que ha sido muy buena Tío Se ha quedado Completamente solo Y nada Pues nos vamos a ir Al descanso Con 0-2 Tío Es un buen resultado Parece que juego mejor Con los suplentes Que con los titulares A ver Hay que decir Hay bastante diferencia Entre Jervis Y Kano Como delantero Y claro Eso nos Nos da más posibilidades Además el Krio Alexandra Ha dejado bastantes espacios Eso también es verdad Y nada Pues 0-2 Pero la verdad Es que buena parte Buena primera parte Y vamos a por más Tío La segunda Que bien Pero no ha tirado Benillo no ha tirado Era un control eso Con que potencia Con que potencia Ha entrado Domínguez Desde atrás Llega hasta Hasta el área Pequeña prácticamente Y marca El 0-3 Se acabó el partido Ganamos 0-3 Al Krio Alexandra Y sumamos Tres puntos Tres puntos Que ya sabéis Que son vitales Porque es que Si no lo sumamos En partidos jugados No lo vamos a sumar nunca Ya lo habéis visto Que en partidos simulados Es casi imposible Por cierto Han tirado un poste Con Lugano Que es que ni he comentado Ni nada Porque no lo sé Es que Ha ido el tiro Tan raro Que he dicho Va fuera clarísimo Y no, no Ha dado el palo Pero vamos Que no ha servido de mucho Algo que estoy echando en falta Son las entrevistas Postpartido A ver Las entrevistas Postpartido no Las ruedas de prensa No está habiendo Ruedas de prensa Las ruedas de prensa Siempre suelen venir bien Para subir la moral del equipo Y tal Y creo que Nos vendría bien Que hubiese más ruedas de prensa Para subir la moral Y quizás Y ganar más partidos simulados Pues esperábamos Un partido más disputado Vosotros también Ha sido un paseo Hay que felicitarlos Hay que felicitarlos Una victoria cómoda Con la historia Con el de Sanford City ¿Crees que el desenlace Pudo haber sido diferente? Ahora toca centrarse En el siguiente toque Que veremos Si empatamos Winter ha sido uno de los mejores jugadores Del equipo contrario ¿Os ha costado superar La guía defensiva del crew? Hemos jugado a lo nuestro La verdad es que no nos ha costado Bueno, la moral del equipo Se queda feliz Después de esta entrevista Espero que Espero que siga subiendo Espero que siga subiendo Pero para eso Necesitamos ruedas de prensa Tío Necesitamos ruedas de prensa Yo creo que nos pueden venir Muy, muy bien Vale Hemos ganado Te dije que si me elegías Llevaría el equipo hasta la victoria No dejes que se te suba la cabeza Que no ha sido tu clave Ni nada Se viene muy arriba este Demasiado El gol de Domínguez Sella la derrota del crew Bueno, no estoy pronunciando eso Como crew Crewe Entiendo que se pronuncia Crew Crew Alexander Supongo Bueno, el más 39 de media Está bien, vale Venga, cerca de 40 Venga Está correcto Está correcto Vale, poco a poco Pues Va cogiendo el nivel necesario Para jugar en este equipo Lo que necesitamos ya Es un central En cuanto llega un central López juega De lateral izquierdo Y ahí se acabaron los problemas Pero necesitamos ese central Partido contra el Forest No sé qué El Forest Green Que es lo que se llama Y rueda de prensa Gracias Gracias Porque no estamos teniendo ninguna Y nos vienen muy bien Las ruedas de prensa Vale, pues Seguimos Todavía no hemos pasado de mes No, después de este partido Ya cambiaremos de mes Y llegarán jugadores nuevos Espero que algunos de 60 de media Por favor Últimamente Huge Está demostrado En buena forma No podremos seguir disfrutando De hoy Derrotar al equipo Esclavo Huge Es uno de los centrales Estudios del saldo No ha sido el mejor inicio De temporada Y el ascenso directo Parece una tarea complicada A estas alturas ¿Tenéis calidad suficiente Para enderezar el rumbo? Puff Todo es posible Vamos a decir que todo es posible ¿Crees que hay posibilidades De que el Forest Green Robes Gane el encuentro Contra tu equipo? Existe la posibilidad No voy a engañar a nadie No voy a engañar a nadie Pues existe la posibilidad Pues claro que sí Pues claro que sí Si miráis El lateral izquierdo que tenemos Y el delantero que no mete una Pues sí Tienen posibilidades Por supuesto Bueno pues nada Partido contra el Forest Green Robes Creo que Ha dicho antes Y vamos a por ello En casa Es un partido en casa No sé si conseguiremos Al menos un empate Toma empate Toma empate 0-3 0-3 Hay que decir que llevamos 13 puntos Hay que decir que llevamos 4 victorias Y No sé si de las 4 victorias 3 han sido jugadas O incluso a las 4 A ver Habría que recuperar eso Pero Puede ser ¿No? Este partido Lo jugamos en el episodio anterior Este contra el Playmoth Este Debe ser la única victoria Que hemos ganado Que hemos conseguido En partido simulado Esta Diría que esta es la única victoria En partido simulado Diría que sí Porque Crowley Town Fue Sí, sí, sí Estamos en el episodio 4 He jugado 3 partidos Y llevamos 4 victorias Solo hemos conseguido Una en partido simulado Y ha sido esa que Que he enseñado antes En casa todavía No hemos ganado Porque esa victoria Contra el Playmoth Fue fuera Increíble, ¿no? Bueno, Evans Tiene ya 40 de media Y Kano 53 Es bueno Con allá subiendo Supongo Voy a avanzar Desde aquí Desde el calendario Para que me pare Justo el día 1 Párame justo el día 1 Para que yo tenga aquí Mis informes de los ojeadores Y para que lleguen jugadores nuevos Vale Necesitamos jugadores nuevos Y esos jugadores nuevos Empiezan aquí Con Adrián Cifuentes Que no va a llegar a 60 De aquí de hecho No va a llegar Parece ninguno a 60 De momento voy a ficharlos a todos Y ya cuando Veamos que no tenemos espacio Pues Ya iremos Ajustando todo Un poco Pero mientras tenga espacio Todo dentro ¿Me he quedado sin espacio? Pues habrá que subir alguno 51 57 Oscar Guerrero ¡Hombre! Gracias Oscar Guerrero Mira, puede ser interesante Este jugador 57 Y puede llegar hasta 92 de potencial ¿Viene? No Me preguntaba Me preguntaba a mí mismo Si venía para ser titular No Para ser suplente Sí Y para ser titular Si tuviese otra posición En la que jugar Depende de la posición un poco Adrián Cifuentes Este también vendría para ser suplente Venga, vente para arriba Oscar Cifuentes Mira, este podría ser incluso titular Y ojo porque tiene potencial interesante Oscar Cifuentes Lo subimos Víctor García Este viene para hacer bulto Miguel Benítez También viene para hacer bulto Rafael López Para hacer bulto Vale Y ahora mismo nos quedamos así En jugadores Que es poder subir Pero tenemos todavía jugadores que fichar Todavía Quedan por aquí bastantes Vienen todos Sí, vienen todos para adentro Si hay sitio Hay sitio Todos para adentro Y ahora dentro del filial Todos los que tengan más de 16 o más Van para arriba Alfie Wilson Vale, delantero centro Cosa que no teníamos No teníamos un delantero suplente Ya tenemos un delantero suplente Y además este tiene muy buena pinta Muy buen potencial Muy focal mediadora En fin Este también va para arriba Este es un medio centro defensivo Para el equipo suplente No nos viene nada mal Tío, que de extremos Eso sí Defensa central Seguimos sin tener ninguno Cero Defensa central es Cero Bueno Pues hemos Fichado aquí Yo no sé cuántos jugadores He subido Pero bastantes Teníamos Teníamos 36 Ahora tenemos 47 Vamos a ir Teniendo que hacer descartes Porque el máximo de jugadores En plantilla Sabéis que hay 52 Pero solo tenemos espacio Para 5 Todavía queda Muchísima temporada Para que sigan llegando Jugadores Que nos interesen Entonces llegará un momento En el que O bien tenga que vender Jugadores del filial Que me sobran O bien tenga que Empezar a echar A los jugadores del Salford Que no me interesan Veremos que Llega antes Pero hay varios por aquí Cedidos Que por ejemplo ¿Esto cuánto me cuesta? 23.000 ¿Veis? No me cuesta mucho Quitar la cesión ¿Vale? Así que esto Pues lo tendremos que ir Haciendo poco a poco De momento De lo que ha llegado Pues Pues muchos jugadores Muchos jugadores Ninguno que llegue a 60 Así que no podemos ver Los potenciales que tiene Y nada Interesante alguno Pues hablábamos De Oscar Cifuentes Tiene 53 de media No sé qué media tiene Oscar Villalba Creo que se llama Que lo teníamos por aquí A ver Oscar Villalba Tiene 52 Que lo hemos estado Entrenando hoy Pues en principio Oscar Cifuentes Pasaría a ser titular Víctor García Entraría como suplente Villalba Pasaría a ser suplente Evidentemente Alfie Wilson Pasaría a ser suplente Y no sé si Alguien más Harris También No tenemos la tela derecho Bene También pasa suplente Bueno pues hay jugadores Para reforzar ese equipo Suplente Para que ya vayamos Teniendo los 22 titulares Y suplentes Del filial Y de este tipo De jugadores De los que ya hemos hablado De hecho Voy a Echar un ojo A ver si hay más Jugadores con más gente Libres Igual hay alguno nuevo Igual hay alguno nuevo A ver Es que así se ven las fotos Tío Mira Tenemos a Oliver Arnarson Que lo vamos a ojear Lo vamos a ojear Y lo vamos a meter en lista Lo vamos a meter en lista Y Oliver Arnarson Es defensa central Es defensa central Oliver Arnarson Así que es posible Que lo fiche Tenemos a Anubinda Palan No sé Ahí está Y de momento No aparece ninguno más Pero bueno Ya tenemos ahí Un par de jugadores Que no conocíamos A ver ¿Palan lo ha metido en lista? Sí Pues estos dos jugadores Los podríamos fichar ¿Qué tiempo llevamos? Venga Llevamos tiempo para Para fichar a estos jugadores Al menos a Al central Al menos al central Lo vamos a fichar Otro jugador islandés Que sale libre Que No es un jugador real Como ya expliqué En episodios anteriores Y Y que vamos a ir a por él Porque además Es defensa central No tenemos ninguno Es que no tenemos ningún defensa Tío Estás jugando ahora mismo De centrales Un medio centro defensivo Y un lateral izquierdo Así que vamos a traer A este jugador Que no sé qué media va a tener Pero No va a ser peor Que poner un Medio centro defensivo De 50 veces media Vale Ocasional 5 años Cláusula No quiere cláusula Le voy a poner cláusula Porque si tiene cláusula Cobra menos Y la cláusula Se le podrán subir En algún momento 2,20 Se podría haber puesto Quizá 2,25 Da igual 2,20 está bien Salario Estos jugadores Estaban cobrando 500 Lo que estaba trayendo yo Así que 500 505.000 Ahí es una oferta justa Y pinchamos a este jugador Que Tiene una media A ver si lo hago por aquí Arnarson Tiene media 51 Vale Es poca media Pero Es central Tiene Un punto más de media Que el medio centro defensivo Que estaba ahora mismo De central Y además es central Así que En teoría Va a funcionar mejor Y Después vamos a fichar También al otro Aunque Por posición no me da falta Pero al final Veis lo que me cuesta Traer al jugador No me cuesta Nada De hecho creo que me cuesta Más fichar los jugadores Para el filial Que Que fichar a estos jugadores libres Este medio centro defensivo También con la posibilidad De jugar de central Para el equipo sublente Pues quizá Podría hacernos ahí Un apaño Vale Relevancia de este jugador Al otro me he puesto ocasional Este le voy a poner promesa Rotación Si me está pidiendo rotación Igual es que este jugador Es mejor O igual es que está muy subidito No lo sé No lo sé Igual es que está Súper Súper subido No Pues no va a ser tan bueno Porque de valor ya veis que Si me pone una cláusula tan baja No va a tener mucho Mucho valor Y si no tiene mucho valor Pues entiendo que es Porque no va a ser tampoco Muy bueno Yo lo voy a fichar igualmente Vamos a entrar A la historia de traspasos Y Palan Que tiene 45 de media Pues no sé a dónde va con el Rotación La verdad Se ha venido arriba En fin Vamos a dejar este episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós